Bueno, ya es su casa, no es que lo estamos recibiendo, porque la verdad estuvimos haciendo un gran trabajo con ambos y con todos los ministerios de Educación, también de Cultura, y los distintos ministerios que tienen que ver con el orden nacional y el orden provincial para tener el verano que hoy podemos disfrutar todos los argentinos. Así que están en su casa, bueno, y mostrando un poco el trabajo realizado en lo que va ya de este nuevo año y que da sus resultados, ¿no? Hoy uno cuando recorre las playas, los centros, los lugares de entretenimiento, ve que el Partido de la Costa está muy bien en materia turística, al igual que los distintos destinos turísticos de Argentina. Bueno, Ministro, hace poquitos meses estaba por acá por Mar de Ajó, pero en un rol muy distinto, hoy ya con una responsabilidad mayor todavía, ¿no? Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí en el Partido de la Costa, hoy logrando conjugar dos derechos que son muy importantes para todos los argentinos, el derecho a vacacionar y el derecho a la lectura, ¿no? Y cómo logramos conjugar y que estas vacaciones sean un espacio de encuentro en esta iniciativa del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, para lograr que se establezcan esos espacios de encuentro, de lectura recreativa en nuestras familias, porque remarcamos que eso va a tener un enorme impacto en la mejora de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y creemos que es fundamental también un proceso de recuperación de la Argentina en este verano, que nos está regalando el mejor verano de los últimos cinco años, con muchos argentinos que están confiando en esta nueva etapa que está transitando el país. Dicen que se lee menos, ¿cuánto hay de cierto en eso? No, puede ser que se lea menos, creo que la realidad es que la lectura, nuestra escuela, nuestra cultura, no estuvo exenta, por un lado, de la profunda crisis social que ha atravesado la Argentina, que eso repercute en la educación, en la cultura, y también lo que han sido años de retracción del Estado, donde el Estado renunciaba a responsabilidades fundamentales para la construcción de la igualdad. Y nosotros sabemos que el enorme desafío que tiene la Argentina es enfrentar el profundo proceso de desigualdad, la lucha frontal contra la exclusión, contra el hambre, pero también transitar una agenda que nos permita que ambas herramientas de transformación profunda, como la educación y la cultura, tengan una enorme centralidad en la agenda del gobierno del presidente Alberto Fernández. Bauer, su paso por los medios estatales durante la gestión anterior ha dejado algunas huellas indelebles, con productos que están al aire todavía y demás, hoy el desafío es mayor, la cultura es mucho más amplia que la audiovisual, digamos, ¿no? Como lo dijimos siempre, hemos vuelto, volvemos para ser mejores, eso que marcás vos han sido experiencias muy poderosas, uno siempre aprende y ahora sí el desafío es de la cultura, ¿no? Muchas veces los argentinos relacionamos la palabra cultura exclusivamente a las artes que, por supuesto, que las contienen. Para nosotros el término cultura es mucho más vasto, es mucho más amplio, tiene que ver con el cultivo de nuestro espíritu, de nuestra sociedad y el enorme desafío de construir y reconstruir en esta nueva etapa, ¿no? Para mí la alegría de estar hoy aquí junto al intendente, junto a mi querido compañero ministro Trota, cultura, educación y todos los demás ministerios trabajando en esta reconstrucción. Y la maravilla de ver esta playa, esta playa ya llena, las familias disfrutando, de fondo la música y las canciones de Marielena Walsh, así que feliz de asumir este nuevo desafío. Hace un ratito se lo vio saludarse con un vecino de aquí de la costa, como es Agresti, quien dijo con el cambio de gobierno que tenía ganas nuevamente de filmar. Bueno, lo que le dije a Agresti, que quiero y valoro y admiro mucho, es que él tiene que hacer cine. Es una picardía, es una pena que artistas de esa dimensión, si bien está en el campo de la literatura, que tiene tanto valor como el cine, lo invité a que me venga a ver y que hablemos de sus futuros proyectos y, por supuesto, acompañarlo y desde el Instituto de Cine para el desarrollo de nuestra cinematografía. Bueno, veníamos trabajando ya en los días previos y una vez que finalizó las clases y ya viendo cómo se encuentran cada uno de los establecimientos y el riesgo de inicio para el próximo año, estamos trabajando, estamos recorriendo también los establecimientos y vamos a llegar en condiciones, con un trabajo en conjunto. La verdad es que hoy el Partido de la Costa celebra y se encuentra muy feliz de que podamos trabajar con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Eso nos da muchísima esperanza de desarrollo para nuestro distrito.